Nuevamente, el torbellino del amor, ligero Amor, ya no llores, amor, ya no sufras Me duele perder tu cariño, me duele perder tu amor Me duele perder tu cariño, porque eres mi gran amor No quiero que sigas llorando, no quiero que sufras por mi No quiero que sigas llorando, porque pronto regresare Amor, ya no llores, amor, ya no sufras Me duele perder tu cariño, me duele perder tu amor Me duele perder tu cariño, porque eres mi gran amor No quiero que sigas llorando, no quiero que sufras por mi No quiero que sigas llorando, porque pronto regresare Me duele perder tu cariño, me duele perder tu amor Me duele perder tu cariño, porque eres mi gran amor No quiero que sigas llorando, no quiero que sufras por mi No quiero que sigas llorando, porque pronto regresare No quiero que sigas llorando, porque eres mi gran amor No quiero que sigas llorando, porque eres mi gran amor No quiero que sigas llorando, porque eres mi gran amor No quiero que sigas llorando, porque eres mi gran amor